Hermano Puertas, si un pastor jefe de misión, estando suspendido o en disciplina, ¿puede seguir dando direcciones y ordenanza en la misión? Negativo. Cuando una persona está preso, no puede andar por la calle. Una persona que está en disciplina es como si estuviera preso, encadenado, prohibido terminantemente estar dando órdenes dentro de la misión. Eso lo va a hacer el pastor a quien Dios asigne para ocupar ese cargo. Si es la esposa, es la esposa la que va a dar las órdenes y él está sometido a los mandatos del nuevo jefe de misión encargado, sea varón o sea hembra. Él no puede estar dando órdenes. Eso es abuso de autoridad.